Hey elvaregosisquialmo, yo soy James y el diodo y les comentaré lo más importante que se vio en The Witcher Con, el evento sobre el mundo de The Witcher tanto de videojuegos como la serie y cómics, este es el primer video que hago sobre The Witcher y lo cierto es que soy un gran fan de la saga de libros del brujo, de los videojuegos de CD Projekt y ahora de la serie de Netflix, algunos a lo mejor se habrán dado cuenta de esto por la música que pongo de fondo en algunos de mis videos, el mundo que doy por Andrzej Sapowski tiene mucha influencia de la mitología nórdica, germana y celta, así que no descarten futuros videos sobre el lore de The Witcher en el canal, sin más prólogo, comencemos las noticias, esto es Reino Vikingo. CD Projekt y Netflix han aliado para producir una convención digital que sirve como celebración del legado de The Witcher, allí se ha mostrado todo relacionado a producciones televisivas, el mundo de videojuegos y los cómics, por lo que estamos en un buen tiempo para los que somos fans de este universo. El propio autor de los libros y creador de la saga nos da la bienvenida a este evento y cito textualmente lo que dijo, me produce una enorme alegría dar la bienvenida a todos los fans de The Witcher, los apasionados por las novelas, la serie de televisión y los videojuegos a la convención virtual WitcherCon, estoy seguro de que lo pasaremos especialmente bien y que, cuando estos tiempos tan difíciles queden atrás, nos veamos en una nueva WitcherCon, esta vez en persona. Así que con esto que el propio autor ha dicho, nos hace concluir que este es el primer evento de muchos más en los próximos años, por lo que habrá muchas novedades en el futuro. ¿Un posible Witcher 4 para las futuras consolas de videojuegos? Ya lo veremos. Durante el evento se lanzaron artículos que podremos reclamar y canjear totalmente gratis, como son cartas de Wendt, los cómics hechos por Dark Horse y un concierto grabado con música inspirada en el juego. Para reclamar estos artículos basta con acceder a la web conmemorativa, pero vayan ya por sus regalos, pues esta promoción acabará el próximo lunes 12 de julio. Y ahora sí, pasando a noticias más importantes, se reveló la actualización de nueva generación que The Witcher 3 recibirá para PlayStation 5 y Xbox Series X. CD Projekt Red está trabajando en una serie de DLCs inspirado en una serie de Netflix que llegarán de manera totalmente gratuita al juego. De momento no se ha concretado qué tipo de contenidos o la fecha en la que estarán disponibles, pero yo creo que serán cambios de skins en los personajes del juego y misiones extras. Díganme, ¿quién de ustedes no quiere jugar The Witcher 3 con el aspecto de Henry Cavill? Porque yo sí. Aunque no se anunció nada sobre The Witcher Blood Origin, la película de The Witcher, también producida por Netflix, se anunció The Witcher Running, un cómic que cambiará la estética medieval y nos trasladará al Japón feudal, dejando de lado las dos espadas rectas a pasar a dos katanas para cazar monstruos. Pero lo más importante fue el anuncio de The Witcher Nightmare of the Wolf, una nueva serie animada de Netflix basada en la saga del brujo donde veremos a un joven Vesemir, el mentor de Geralt. La estética de la animación me recuerda mucho lo que nos mostró Netflix con Castlevania, una serie animada que a mí me ha encantado. La buena noticia es que no tendremos que esperar mucho para verla, pues estreno en la plataforma Netflix está programado para el próximo 23 de agosto, que ya está aquí a la vuelta. Y, por último, vamos a la cereza del pastel, la joya de la corona, pues se mostró un trailer y se dio fecha oficial a estreno de la segunda temporada de The Witcher, misma que podremos ver este mismo año que el 17 de diciembre, hay que esperar, pero no tanto. Yo no suelo analizar ni ver los trailers muy a fondo, pues siempre he preferido esperar a ver la producción completa, ya sea serie o película, en esta ocasión, vi el trailer por encima, y lo que puede notar es la llegada de Geralt y Ciri a Kair Mohen, donde la leoncilla de cinta será entrenada por los demás brujos, sucesos que ocurren en el tercer libro de la saga, llamado La Sangre de los Elfos. Aunque debo decir que también vi por ahí a Geralt peleando con una Lamia, y esto me lleva a pensar sobre si incluirá en la serie los demás cuentos de los dos primeros libros que no se vieron en la primera temporada, este cuento, el de la Lamia, es algo así como el de la Bella y la Bestia, pero ya saben, al estilo crudo y satírico que caracteriza a los libros. Y bueno, sin más, esto fue lo más importante presentado en el evento, realmente estoy emocionado porque soy un gran fan de este mundo y espero traerles contenido de su lore pronto, al igual que videos comentando y pinando sobre las nuevas serie animada y la segunda temporada de El Brujo. Dejen en los comentarios su opinión sobre si les gusta este universo y qué les ha parecido este evento. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido, también pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook, en todas subo contenido extra, gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro El último de los dioses, entre en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los Aesir más poderosos, introducete en una historia llena de acción, guerras y batallas, puedes adquirir tu copia digital en formato kindle y pasta blanda a través de Amazon, el enlace te lo dejo en la descripción.